Gracias. Gracias por la paciencia de esperar. Bueno, con cosas que pasen. Esta charrada está embarcada dentro de las actividades de la festa del Palmeral de Juan, que tendré yo el próximo desastre, en los descontos. Y volví a tratar uno de los temas que nos parece muy importante sobre el Palmeral, que es el aspecto turístico, si se están haciendo de las cosas, si se pueden hacer mejor. José Antonio Larroza es un profesor de la Universidad de Alacant y trabaja como profesor, como docente e investigador en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alacant. Y nos analizará la situación del Palmeral de Juan en un contexto en el que muchos destinos turísticos ahora mismo están haciendo esfuerzos para adaptar sus efectos turísticos, para mejorar la competitividad. También se está cambiando el modelo de vestir turístico. Hay una diversificación, solo que era soluble ya y poco más. Y ahora la gente está buscando otras cosas. Y en todo esto, ¿qué podría pintar el Palmeral de ellos? Ese sería el tema de... Resumirlo, el tema de la charla de hoy, que me parece muy interesante. Un día, José Antonio Larroza, que trabaja en la investigación sobre estudios de diversas temáticas, como la geografía social y también la geografía del turismo. Es autor y coautor de varios libros y de una vintena de artículos publicados en plan de información y internacional. Y en el ámbito del turismo, que se dice que tenía esta vestrada y patrimonio, ha publicado artículos y capítulos de libros sobre el Palmeral de ellos, el turismo litoral, las zonas humanas, los plazos de dinamización turística, el turismo idiomático, etc. Conviar esta charla... Vamos a comenzarla ya. Bueno, puedo decir unas... ¿Se oye bien? Sí. Tome la palabra. Alguno tengo instalado el PowerPoint. Ya veis que la tendencia que tenemos a las tecnologías está en alta, que si el aparatito falla, pues, si me lo he preparado de otra manera es difícil. En fin, bueno, vaya por delante mi agradecimiento a todos los presentes. Hay muchos conocidos y muchos conocedores del Palmeral. A ver qué cosas puedo aportar, si hay alguna novedad. Gracias también a la cátedra, a la Universidad de UMH, a Bolín Palmeral, que al final es quien organiza impulsas, este tipo de charlas, conferencias sobre el Palmeral. Y, bueno, gracias especialmente a Susi. Llevamos un tiempo a ver si podíamos colaborar y, bueno, al final ha salido esta oportunidad. Me ha sacado un poco del letalgo, creo que decir, porque llevaba, haciendo repaso, llevaba como casi 15 años que no daba ninguna charla sobre el Palmeral. He quedado afuera en el ámbito académico y en otras universidades, pero en el charlo. Llevaba muchísimo tiempo sin hablar del Palmeral. También es cierto que alguna colega me ha llevado, de las charlas que di. Hablaba con uno de vosotros que siempre es un tema un poco conflictivo del Palmeral cuando se habla en tu pueblo y, en fin, pues siempre genera reacciones que a veces pues las críticas no se asumen de manera muy bien. Y una de las cosas que más, bueno, que más me ha hecho reflexionar, repasando un poquito las investigaciones que hice, hice un par de artículos en el año 2003, alguna comunicación que hubiera en el año 2008. Y un pequeño trabajito por el Ayuntamiento. Ahora enseñaré, si puedo, sería una pena no poder mostrarlo, alguna gráfica que sale de un proyecto que hice en el año 2008 para el Ayuntamiento. Que debe estar muy bien guardado ahí en un cajón, muy bien protegido. Y, bueno, como no creo que le importa el Ayuntamiento, pues por primera vez voy a mostrar algunas gráficas de ese proyecto. Y, bueno, decía que una de las cosas que más me ha sorprendido, repasando un poquito aquello que escribí, que es lo poco que ha cambiado el panel ahí. Es decir, antes, la primera sensación que tienes es que el tiempo pasa muy rápido. Y la segunda, en el ámbito del panel, es que no se ha hecho prácticamente nada. Sí que se ha hecho, y después felicitaré a las iniciativas que están surgiendo en los últimos años, sobre todo desde el punto de vista de iniciativas en el ámbito turístico, o un poquito vinculadas a asociaciones, alguna actividad que ha desarrollado el Ayuntamiento, no se ha hecho sol, ahí empieza a haber un pequeño despertar, y está muy bien. Pero en la parte de restauración, la verdad es que no se ha hecho prácticamente nada, 20 años. Y es bastante sorprendente, porque cuando se habla de restauración en un bien patrimonial, que está bien cuidado, está, en fin, pues casi es estupendo que no haya mucha novedad. Pero cuando se habla de un bien vivo como el palmeral, que viene de unas décadas tan nefastas, las últimas del siglo XX, los años 70, la década de los 70 es desastrosa para el palmeral, la década de los 80, la década de los 90, que es básicamente la década en la que se abandona el palmeral, en la que desaparece los agricultores del palmeral, patrimonio de humanidad, el palmeral vinculado a la ciudad, es un momento en el que el Ayuntamiento se hace, a través de ese sistema de excesiones urbanísticas, se hace con la propiedad de los puertos de palmeras, y eso inicialmente estaba muy bien, porque era una manera de garantizar su permanencia, pero ha tenido otras derivadas, como la pérdida de los agricultores, que existía un poco en la ciudad. Y entramos, estoy haciendo poco tiempo, porque entramos, si no me alargo, y al final igual, llegamos al siglo XXI, con la declaración del palmeral, o patrimonio de la humanidad, se había diseñado en el año 2000, y bueno, me pareció que iba a ser un poco el despertar del palmeral de hecho, pues se ha quedado ahí, prácticamente sin acusación. Yo tenía preparado unas primeras diapositivas, no quería ser muy pesado, bueno, sabéis que la charla se llama El palmeral de hecho, turismo, nuevas tendencias y oportunidades, y me veía obligado, en cierta medida, a comenzar por la parte de las tendencias y las oportunidades, porque si no es un poco complicado contextualizar después la segunda parte de experiencias. ¿Ratón no tiene sentido? No. Son pocas diapositivas las de contextualización de los cambios en cuanto a tendencias turísticas, es algo muy académico y tampoco quería cansar mucho, pero como digo, sí que considero que era necesario contextualizar esos cambios, que básicamente, voy adelantándome un poquito, aunque no salgan de positivas, que básicamente se dan en la transición de... Perdón. Sí, mejor poner ratón, porque si no... Bueno, voy a ver si puedo abrirlo con... Bueno, la primera parte es la que os decía que... Es la que os decía que no quería ser demasiado pesado, pero que sí que es importante contextualizar estos cambios en la actividad turística, que básicamente se resumen casi en esa diapositiva que tenéis ahí, que son cambios que se dan sobre todo a finales... desde finales del siglo XX a comienzos del siglo XXI, y es el paso de dos modelos que seguro que la mayoría conocéis de sobra, que es el modelo fordista, que ya sabéis que está relacionado con el sistema... con procesos de producción industrial vinculados a producciones estandarizadas y este tipo de cuestiones, que tienen también un reflejo en la actividad turística y que dan pie a un cambio, como digo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, a lo que se ha denominado el turismo fordista. Bueno, sintetizando mucho, mucho esta etapa fordista que vamos abandonando, pues en el ámbito de la actividad turística, pues da lugar a una demanda tremendamente homogénea, básicamente el perfil es el de una familia con hijos que viaja, la ausencia de criterios propios, porque prácticamente todos los turistas o la mayoría de turistas viajan sin gran poder de decisión, entre otras cosas porque son consumidores directos de paquetes turísticos, una rentabilidad basada en bajos precios y por lo tanto, la necesidad de apostar en cierta medida incluso por la masificación para hacer rentable el producto, mercados absolutamente indiferenciados, eso quiere decir que nos da igual que vengan alemanes, franceses, ingleses, etc. Una enorme depredación de recursos, tenemos a la vista de todos en nuestro litoral, sin caer además en la cuenta de que esos recursos pueden ser la base que sustenta la propia actividad turística, un medio ambiente bastante irrelevante, por ejemplo en cuestiones de sostenibilidad hotelera, de destinos, etc. Y la no integración de los poderes locales, porque como os decía, hay una presencia mayoritaria de turoperadores y grandes empresas que controlan el mercado turístico. Bueno, el cambio no es, como podéis imaginar, no es un cambio que elimina todo, sino que es un cambio en transición y hay aspectos que después mencionaré que permanecen. Son solo tres diapositivas, es decir, voy a intentar no alcanzarlo, y enseguida entramos ya con el panderal, pero creo que es importante. Bueno, el cambio en el ámbito de la demanda se visualiza en cambios, en tres ámbitos, en cambio de tipo de composición sociodemográfica, empiezan a salir micro segmentos super variados del punto de vista sociodemográfica, si antes solo viajaban familias con hijos, ahora aparecen las parejas sin hijos, si sabéis que hay ofertas muy especializadas para ese segmento, el only adults, es decir, hoteles sobre todo, que es lo que más ofrece, para un segmento muy caracterizado por este consumo en el que se intenta evitar un poco el follón que generan los chiquillos. La presencia de un segmento como el de los solteros o las solteras, que da lugar a una oferta de turismo single. Las personas mayores que dan lugar a un segmento de consumo de turismo single. Y al final después veremos cómo las ofertas también intentan adaptarse a esos segmentos de consumo para satisfacer esas necesidades que son como muy específicas de estos segmentos de la demanda. O por ejemplo las discapacidades, que están generando actualmente una propuesta de accesibilidad muy potente en muchos destinos turísticos, lo que se habla como turismo inclusivo. Desde el punto de vista de nivel sociocultural, también se observa en ese cambio del fordismo al postfordismo un aumento del nivel sociocultural de la población que al final va a derivar, por ejemplo, en un aumento de la exigencia a la hora de consumir. Los consumidores actuales son mucho más exigentes que los de décadas pasadas. También una mayor atracción en atracciones y destinos y bienes de carácter patrimonial cultural y una diversificación también en el ámbito de los grupos de interés. Después hablaré de esto, para no repetirme, así aligerar un poquito las diapositivas. Y se llega también a una cierta búsqueda de satisfacción de necesidades personales. Eso está relacionado, por ejemplo, con los consumos que se hacían en los años 60, 70, 80, que estaban muy vinculados a necesidades de tipo fisiológica, como por ejemplo el descanso. La gente viajaba básicamente para eso, para conocer un poquito y para descansar. Y en las tendencias actuales se habla más de satisfacer necesidades relacionadas con la autorrealización. Ahí entran cuestiones como la creatividad, la espontaneidad, la felicidad, el autodesarrollo, que son aspectos que van a buscar los turistas para satisfacer ese viaje. Bueno, todo esto tiene una proyección directa en la forma de consumir. Tampoco voy a entrar mucho en detalle, después saldrán ejemplos ya vinculados al Palmeral. Pero hablamos de consumos mucho más personalizados, de participación en la organización del viaje, de comportamientos mucho más activos por parte del turista y más interactivos en cuanto al destino, al lugar que visita y a la población, respecto a la población también, que acoge a los turistas. O búsqueda de atracciones más experienciales, motivaciones vinculadas a actividades. Empieza a hablar ya de tipologías turísticas basadas en prácticas concretas. Entonces la gente empieza a viajar también por satisfacer un hobby o una actividad. De esa manera empiezan a surgir muchos productos turísticos. Por ejemplo, el turismo micológico, gente que tiene afición por el mundo de las setas. O el beer watching, gente que tiene mucho interés en el avistamiento de aves. O el turismo, ahora veréis algunos ejemplos más. El apiturismo, gente que tiene interés en el mundo de las abejas y de la miel. Es decir, hay una diversificación absolutamente extraordinaria desde el punto de vista de los productos turísticos. Y se une a ello también la asistencia de una manera de viajar vinculada a estancias cortas. Bueno, es infinidad la información que tenemos de los nuevos perfiles turísticos. Vengo hablando de los nuevos perfiles a los alumnos desde hace ya como 15 o 20 años. Y esto va cambiando también. El turista 1.0, 2.0, 3.0. Y como veis, pues aparecen por ahí, no sé si se ve bien, pero aparecen palabras claves como atracciones, experiencias. Veis que en la foto de abajo, por ejemplo, aparecen turistas solos. Que están muy vinculadas a esas tendencias de microsegmentación de demanda, por ejemplo, en el ámbito de los singles. Y que además están muy relacionadas con la autorealización. Es decir, hay gente que quiere ser feliz, autorealizarse, participar, conocer. Vale, creo que esta es la última diapositiva, un poco en plan más académico. Aunque he sintetizado mucho. Pero claro, todo eso al final tiene una respuesta en la oferta que al final lo que pretende es satisfacer esas necesidades de esas nuevas demandas turísticas. Entonces, a través de algunos ejemplos, pues tenemos el caso de Berlín, que obviamente se sigue consumiendo a través de la puerta de Brandenburgo, que es un elemento, un bien excepcional, pero la ciudad y los consumidores también apuestan por el paseo por la ciudad. Es decir, el consumo del lugar, por decirlo de alguna manera, y sintetizamos mucho, el consumo del lugar. El consumo del lugar a través de mercadillos, de ferias de libros, de tiendas, de paseos por las calles en las que encontramos grafitis, etc. O, por ejemplo, aquellos destinos que habían apostado por la aplicación de sus recursos a través de la información, la información, por ejemplo, en formato de museo, pues algunos de esos museos se adaptan a esa nueva demanda incorporando, por ejemplo, una interpretación de los recursos mucho más experiencial. Por ejemplo, un museo de chocolate, pues tradicionalmente informaba y atendía a los turistas a través de paneles de comunicación de información, pero actualmente, por ejemplo, se desarrollan tareas más participativas, por ejemplo, a través de talleres de cocina o talleres de chocolate. O, por ejemplo, se pasa de las ofertas paquetizadas, el todo incluido que conocéis en el caso de Benidorm, a una co-creación del producto en el que participa tanto el destino a través de ofertas muy singulares y el propio cliente, la propia demanda, que tiene una capacidad, una gran capacidad para escoger lo que le interesa e incluso proponer algunas actividades que no son eminentemente turísticas, pero que les apetece hacer en el destino, como por ejemplo ir a un comercio determinado que no tiene por qué ser turístico, o ir a una biblioteca. Y, por último, tenemos también el paso de los destinos monoproductos, que básicamente son destinos que funcionan en nuestro ámbito, sobre todo con el producto sol y playa, y que estos destinos, como es el caso de Benidorm, empiezan a ver ya la necesidad de diversificar mucho su oferta con un intento de satisfacer esas demandas diversas e intentar buscar también una desestacionalización con esos productos singularizados. Bueno, una de mis indicaciones ya adentrado, pues estoy en rojo, porque normalmente la gente que es un poquito desconocedora de estos procesos turísticos piensa que el cambio es radical entre un proceso y otro, entre fordismo y por fordismo, y que el fordismo desaparece. Y en el ámbito de la tía turística no es así realmente. Lo que sucede es que empieza a darse una convivencia entre diferentes perfiles, es decir, la manera de consumir un turista fordista, y lo veremos en el ámbito del Palmenal de Elche, sigue existiendo. Ahí he terminado los elementos que siguen generando atracción. Y, en fin, pues eso hay que respetarlo, tenemos unos espacios muy adecuados para ese tipo de consumo más generalista, pero un poco la charla va sobre el intento que debemos desarrollar de satisfacción en esos nuevos consumidores y a través de ofertas más singulares. Bueno, la parte que traigo en cuanto al Palmenal de Elche, primero voy a hacer un pequeño diagnóstico, muy sencillito y muy rápido, porque el tiempo también se nos ha echado encima. Después haré una propuesta de puesta en valor, que lo he puesto entrecomidad, porque no me gusta, sé que a muchos compañeros les gusta, a los políticos les gusta mucho la expresión de puesta en valor, a mí no me gusta en exceso, porque da la sensación de que si no se pone en valor turístico algo, es como si no hubiera tenido valor previamente, y no es así, hay muchas maneras de valorizar el patrimonio, pero en fin. Después haré alguna propuesta en plan tormentar ideas, y por último iré a parar a una serie de experiencias singulares, algunas os sonarán, porque se están empezando a desarrollar, otras quizás no se ha hablado tanto de ellas. Y vamos a empezar con una forma muy sencilla de hacer un diagnóstico de las potencialidades de las operaciones turísticas, que es una propuesta de un profesor experto en patrimonio, que se llama Miguel Ángel Trujillo, y propuso un esquema muy básico en el que después, por supuesto, había que profundizar mucho. Pero en fin, para una charla de este tipo creo que me queda muy bien, que es la existencia de una serie de criterios que nos ayudan mucho a saber cuáles son las potencialidades de nuestros recursos. Él proponía estos cinco, la monumentalidad, la singularidad, la proximidad de los recursos, la accesibilidad y la legibilidad. Si yo hubiera puesto otros ejemplos, casi quizás hubiera quedado incluso más claro, porque todo el mundo tiene atracción por la monumentalidad, una catedral, un castillo, de hecho, esos elementos patrimoniales fueron los primeros que adquirieron esa concepción del patrimonio, muy vinculado a esa estética de lo monumental. En el ámbito de la naturaleza, lo quería recordar, también pasa algo parecido. Los primeros parques nacionales son espacios fundamentalmente monumentales, espacios de alta montaña sobre todo. El palmeral de Heche cumple en cierta medida con ese criterio de la monumentalidad, sobre todo en determinadas escenas o imágenes de paisajes que es verdad que generan un poquito esas sensaciones de monumentalidad. Después está el criterio de la singularidad, que aquí casi no hace falta decir mucho. Lo que sí que habría que preguntarse es si los turistas que nos vienen conocen verdaderamente la singularidad del palmeral más allá de lo singular o lo exótico que puede ser para un alemán, por ejemplo, una palmera. Ahí habría que rascar un poquito más. Nada que decir respecto a la proximidad de los recursos. El palmeral patrimonio de la humanidad, que es el que está más imbricado con la trama urbana, cumple sobradamente con ese criterio de proximidad con otros recursos turísticos que pueden potenciar su valor. Y después tenemos dos más. La accesibilidad, que es un poco complicada porque no se habla solo de accesibilidad en términos de caminar en la visita de ese recurso, sino que se habla también de la accesibilidad a la hora de entrar en el recurso. En el recurso, en el caso del palmeral, sabéis que hay ciertas dificultades. De hecho, siempre se han mencionado mucho las dificultades de realizar rutas o senderos interesantes en el palmeral. Y eso viene determinado en parte por la accesibilidad, porque tenemos huertos abiertos, pero tenemos huertos privados con diferentes usos. Y también la accesibilidad está muy relacionada con la adaptación de los espacios. Y creo que es una parte que tampoco se ha desarrollado mucho en el palmeral. En parte por esto que hablaba del miedo que existe de hacer algo en el palmeral y fastidiarla. Hay un miedo escénico de que nadie sabe muy bien cómo hacerlo o qué hacer. Y por último tenemos la elegibilidad, que es un criterio que yo a los alumnos les suelo poner, para que se entienda rápidamente, una foto de un yacimiento arqueológico. Entonces, en el yacimiento arqueológico, mis compañeros de arqueología tienen cursos de arqueología y cada vez utilizan más tecnología precisamente para intentar darle una elegibilidad a esos recursos, porque para intentar que un turista comprenda un yacimiento arqueológico, pues a veces no es fácil. Entonces, requieren de un plus de elegibilidad. En el caso de Elche, yo creo que es uno de esos cinco elementos, esos cinco criterios que nos marcan un poco la potencialidad del palmeral de Elche, que como veis ya adentrada es una potencialidad, como creo que todos sabemos, este de la elegibilidad es el más, creo que es el más conflictivo. Y es el más conflictivo porque es complicado hacerle ver a los turistas que el palmeral es un bien con una historia, unas características, unos rasgos que le den una cierta homogeneidad al conjunto del recurso, porque tenemos un palmeral tan variado, que me atrevería a decir casi desde el punto de vista negativo, porque hay un desastre en el que tenemos cosas muy raras y todo mezcló. Entonces, creo que hay dificultad de lectura del bien, falta elegibilidad, falta hacernos entender qué es lo que tenemos, qué es el palmeral, para qué es el palmeral, pues todo eso creo que no está suficientemente trabajado. Bueno, en el ámbito del diagnóstico, ya hemos visto las potencialidades, así es la madrango ligera, y quería hacer también un pequeño diagnóstico respecto al uso turístico. Aquí es donde se empiezan a introducir algunos gráficos de este proyecto que, como os digo, pues realizamos en el año 2008 y que no se ha dado nunca a conocer, porque era propiedad del Ayuntamiento, no sé si era del Ayuntamiento, porque después igual... Pero no creo, porque seguramente estará en un cajón y yo creo que los responsables políticos no saben ni que eso se hizo. Pero en fin, aprovecho y saco una muestra de las gráficas. El primer elemento a efecto de diagnóstico del uso turístico del palmeral es la importancia que tiene la imagen promocional, que se suele hacer del mismo, que siempre es una imagen estática, en forma de visión paisajística. Esa foto que tenéis ahí es la típica que se suele ofrecer en las promociones turísticas. Creo que es una muy parecida a la que nos recibe el aeropuerto de Alicante-Elche cuando llegamos en avión, creo que es una imagen muy parecida. Y como veis, no me veo. Y como veis, es la imagen, digamos, que más... Perdón, es que no se ve. ¿Lo leéis vosotros? Sí, ¿no? Dice, ¿cuáles son los siguientes elementos que más representan la imagen turística de Elche? Efectivamente, esa imagen referida al palmeral es... El elemento que más representa a Elche desde el punto de vista turístico, que es el palmeral. Después le sigue la dama de Elche, que curiosamente a nivel de turistas nacionales llega a que sea 40%, cuando sabemos que no está la dama de Elche aquí, pero en fin, es un elemento muy representativo de la ciudad. Y le sigue el misterio y las planes. Pero sin duda el palmeral es el elemento, digamos, icónico, representativo de la imagen turística de la ciudad. Una segunda cuestión vinculada con el uso turístico del palmeral es la atracción que genera como recurso. Porque fundamentalmente se consume como recurso. Es decir, como una atracción puntual que se visita, se ve, se fotografía y ya está. Y uno pues se vuelve a su destino, muchas veces destino de playa o a su lugar de origen. Ah, algún comentario de TripAdvisor. Sé que soy un poco injusto a la hora de mostrarlo porque los comentarios suelen ser buenos. Pero a veces de los comentarios malos, de esas críticas muy negativas, se saca información muy interesante. No sé si lo leéis, pero es un comentario que dice, las palmeras no parecen diferentes. Una vez que ves una, las has visto todas. Y otro dice, ya no tendré que venir en los próximos 20 años. Vuelvo a repetir que los mensajes normalmente son positivos. Pero hay algo de verdad en esto, en el sentido de que estamos ofreciendo cosas muy estáticas, muy de imagen. Y al final un turista va al huerto del cura y ya está. Si acaso se pasa por el museo del palmeral y se queda ahí la visita. Entonces, da la sensación de que no hay mucho más que hacer. Y es una sensación real. Hay mucho palmeral, hay muchos huertos de palmeral, pero no hay mucho que hacer. Esa es la parte que quería resaltar. Desde el punto de vista de este diagnóstico, pues también tenéis ahí el consumo del palmeral como una oferta complementaria. No solo se consume como una atracción puntual, sino que esa atracción puntual se consume vinculada con productos turísticos mayoritarios en nuestras proximidades. Esto se ha mencionado mucho respecto a las visitas que hacían los turistas de Venidor en los años 70, 80, 90 a Elche, que venían autobús. Entonces, yo tengo un recuerdo de pequeño, yo estudiaba en el distrito de la Asunción y recuerdo de andar camino de la Asunción. Y había autobuses de Venidor en lo que es el solar de la fábrica de Afinador. Ahí había un aparcamiento gigante cuando cerró la fábrica y tengo el recuerdo de parar los autobuses de Venidor. Es decir, que es un consumo que tradicionalmente se ha hecho y, por lo tanto, refuerza un poco ese consumo muy puntual, muy centrado, además, como vamos a ver en determinados espacios. Y eso, en cierta medida, se reproduce en estas opciones que a veces busca el ayuntamiento e intentar darle un aprovechamiento turístico a nuestra ciudad y especialmente a Palmeral. Porque los cruceristas vienen a hacer un consumo muy similar. Bueno, entonces, en este diagnóstico tenemos también una actividad que está extraordinariamente concentrada. Esto suele suceder en el ámbito de la actividad turística porque los turistas no tienen todo el tiempo del mundo para visitar una ciudad. Esto se ha estudiado mucho, por ejemplo, en ciudades como Roma, París. Los turistas tienen una selección espacial. Aunque Roma es espectacular desde muchos puntos de vista y en una amplitud extraordinaria, pues uno al final se dirige a determinados puntos. En el caso de Eche, es especialmente sangrante porque no es una ciudad ni muy grande ni en nuestro Palmeral. Es inaltecable. Pero prácticamente todo el mundo visita el parque municipal de Huerto del Cura y lo otro pasa muy desapercibido. Llama la atención que aparezca en primer lugar el parque municipal, lo cual seguramente tiene mucho que ver con la gratuidad del espacio respecto al Huerto del Cura, aunque el Huerto del Cura siempre genera más atracción. Y da también pie a valorar que ese consumo que se está haciendo del Palmeral no solo tiene una selección espacial de unos puntos muy concretos, sino que además se realiza en espacios que están profundamente alterados. Es cierto que es mucho mejor que sean transformados o que se transformaran en jardines que en otras cosas, pero son espacios profundamente transformados. Eso hay que resaltarlo. De hecho, no sé si se ve, pero cuando le preguntamos en el año 2008, esto probablemente, a mí me encantaría volver a hacer estas encuestas para ver si ha cambiado un poco la situación. Yo me atrevería a decir que no ha cambiado mucho. Pero, en fin, cuando hacíamos estas preguntas a los turistas, le decíamos, ¿en cuál de estos términos se identifica más el Palmeral de Elche? Entonces, en la barra de azul están los nacionales y los otros son los extranjeros, y veis que la mar. Casi todos los turistas relacionaban el Palmeral con un parque o no jardín. Es decir, la parte de los huertos bastante representada está, sobre todo en el ámbito de los nacionales, pero fijaos que algunos turistas internacionales hablaban del Palmeral incluso como un bosque o como un jardín. La parte de un huerto quedaba ahí. Y es más impresionante el gráfico que tenéis a la derecha, en el que se le ponía dos fotos, una foto de un huerto de palmeras transformado en un parque o jardín, y un huerto de palmeras con un cierto aspecto todavía de espacio agrícola. Y veis que el 75%, lo veo mejor aquí, perdón, que aquí, el 75% votaba a la foto B, que es la del parque. Es decir, que para estos turistas el Palmeral era un 75% acorde a la imagen del parque. Siguiendo con el diagnóstico, hemos hablado ya del enorme poder de identidad que tiene el Palmeral para la población local. Es el elemento más identitario para la población local, seguido de la dama de Elche, el misterio, la industria del calzado y el Elche, el club de fútbol, que aparece ahí también, con una valoración un poco pequeñita. Pero veis que el Palmeral es sobre todo lo que más identifica a todo el conjunto de la población. Pero si repetimos las preguntas que les decimos a los turistas extranjeros, os dais cuenta de que aunque se equilibran un poquito los porcentajes, sigue ganando todavía la percepción de la población local respecto a que su Palmeral es sobre todo un Palmeral ajardinado. Y es normal, hay que entenderlo así. No lo quiero hacer como una crítica, es normal. Es decir, yo cuando veo las fotos mías de cuando era pequeño, mis fotos son todas del parque municipal. Es decir, estas vivencias que tenemos desde pequeños nos marcan. Y cuando vas a un colegio que es dentro del colegio de palmeras y tu espacio de ocio tradicional es el parque municipal, pues no tienes otra percepción más que esta. Vale, y el último elemento a nivel de diagnóstico, pues esto, empieza a cambiar un poquito la cosa. No en tanto a la recuperación, ya os he dicho que no ha cambiado prácticamente nada, recuperación del Palmeral como patrimonio, pero sí en cuanto a las iniciativas, algunas iniciativas turísticas que empiezan a ir hacia donde van otros destinos turísticos. Sobre todo hacia la singularización, diversificación, etc. Bueno, básicamente el diagnóstico se puede concluir de esa manera. Estamos apostando, o se ha apostado tradicionalmente, por nichos de consumo de una demanda muy generalista. Esto de ocasionar hace referencia a que los turistas, de manera ocasional, no con mucho propósito se acercan a elche y ver el Palmeral, de manera un poco accidental, una escasa adaptación a estas nuevas tendencias, más allá de estas pequeñas iniciativas que os he enseñado, y una idea, o una falta de idea clara del bien recurso. Esto se podría sintetizar con la necesidad de buscar un relato. Y esto parece algo sencillo, pero no lo es tanto. Y nosotros, como os he dicho, creo que tenemos dificultades por la falta de elegibilidad que tiene nuestro Palmeral. Algunas ciudades, casi voy a los ejemplos, algunas ciudades lo han hecho muy bien. Cuando se habla de Vitoria-Gasteiz, seguro que alguno de los presentes habrá ido, Vitoria-Gasteiz es sinónimo de calidad, sinónimo de calidad de vida, sinónimo de buen urbanismo, sinónimo de zonas verdes, hasta el punto de que su eslogan de Vitoria viene en verde, una especie de cepte. Un pueblecito muy chiquitito, Urueña, que es un pueblecito medieval de Valladolid, ha conseguido trasladar un relato, una imagen, reconocida por todos los turistas a través de los libros, es el lugar con más librerías per cápita de toda España, y esa es un poco su imagen, su relato, su proyección. Baeza del Renacimiento, lo han aprovechado muy bien de que se declaró Patrimonio de la Humanidad, también va a vincular, por supuesto, a otros consumos de otras ofertas, como el aceite de oliva, que está muy presente en los recorridos que se pueden hacer por la ciudad, pero fundamentalmente es la imagen de un centro histórico muy bien conservado y vinculado al Renacimiento. La Rioja lo tenía muy fácil, en fin, ha tenido campañas muy exitosas como esta de la tierra con nombre de vino. Y bueno, yo creo que nos falta fundamentalmente un relato. El parque municipal y el huerto de locura no son espacios que faciliten ese relato. Y, bueno, para simpetizar un poquito la idea final, y esto puede generar debate también, ¿eh? Porque hay quien puede decir, bueno, pero esto no lo va a consumir nadie. Bueno, ya veremos si puede ser consumido y hasta qué punto puede ser consumido. Y vamos a dar tiempo a ver si hay una trayectoria de éxito o no. Pero esto genera un relato. Aquí podemos hacer un relato del palmeral, porque yo puedo interpretar esto. Yo le puedo dar una historia. Y hay agentes que han participado en la construcción de ese paisaje. Hay elementos patrimoniales vinculados. Es decir, ese relato del palmeral como bien turístico tiene que ir indisocialmente huido al palmeral como espacio productivo agrícola. Eso no quiere decir, prescindir, por supuesto, de la imagen del huerto de locura. Pero el ayuntamiento creo que se tiene que proponer fijar el tiro. Esto es donde se puede construir esa imagen, donde se puede construir esa historia y donde podemos crecer. Los que van al huerto de locura se irán yendo. Pero me atrevería a decir que no hay tanta capacidad de crecimiento en esos dos pequeños recursos transformados. Y el uso turístico que se va a hacer de ello va a seguir siendo el mismo. Que es el de un espacio que no te ofrece más que la belleza. Está muy bien, pero no te ofrece más que esa belleza estática que te da el parque municipal y el huerto de locura. Esto nos da pie a hacer cantidad de cosas. Vale, el segundo punto... No sé cómo voy a decir. Mal. El segundo punto habla de puesta en valor. Voy a intentar acelerar un poquito, perdón. Y bueno, esa es un poco la secuencia que se hace cuando se habla de puesta en valor, de aprovechamiento turístico del palmeral. Vamos a ser optimistas y las tres primeras las me las voy a saltar porque pienso que están... Bueno, no pienso que estén logradas, pero las llevamos un poquito mejor. Que es la parte de la identificación, la protección y la conservación. Un pequeño paréntesis en el hecho de la identificación porque aunque la ley, por ejemplo, del palmeral identifica claramente los valores, no se ha hecho todavía el trabajo de la identificación de esos valores en una escala de huerto. Y esto también es necesario. Habrá que ver cuál es el valor de este huerto y de este otro. Si son idénticos o si uno tiene más patrimonio hidráulico y el otro tiene más de otro tipo de aspectos. Y esa parte es cierto que no se ha hecho. Bueno, tenéis ahí cuatro elementos que son los que me voy a tener en unos segundos. Primero está la parte de la restauración. Creo que aquí cogeamos muchísimo. Yo no sé qué pasa en Elche, pero hacemos cosas muy raras. Al mismo tiempo que se hace ese muro de hormigón, después el revoco es de los que se cae a los dos años y se vuelve a ver el muro de hormigón. Y al mismo tiempo hay escuelas, talleres, trabajando en el cauce del río, haciendo muros de piedra. Que alguien podrá pensar, bueno, pero eso tampoco era lo típico. Pero más típico es hacer un muro de piedra que de hormigón. Es decir, estamos en el desembarco. Nadie, parece que nadie dice nada o el ayuntamiento no asume un poco esa crítica. Vale, después tenemos la parte de la sensibilización. Ya os he dicho que es necesario sensibilizar a la población local de lo que tiene. Ahí pues mi felicitación a todos los que han trabajado. Y creo que hay presente gente que ha trabajado en guías didácticas porque es súper importante. Hay que ilustrar a los escolares sobre cuál es el bien que tiene. Porque si nosotros mismos no sabemos lo que tenemos va a ser difícil que podamos proyectarlo. El tercero, la accesibilidad, que ese es un tema muy complejo. Muy complejo. Vaya por delante que aquí va a tener que intervenir algunos de los planes especiales que están ahí a la espera. vinculados a la ley del palmeral. De entrada seguro al plan especial de uso y gestión. Porque es que no sabemos muy bien qué hacer. El caso es que algunos huertos de palmeral necesitan... A ver, yo entiendo que esto puede generar cierta polémica. Pero si un turista... Tú no puedes mandar a un turista que visita los huertos en agosto y que no pueda beberse una botella en el agua. O que no pueda... En fin, no puede ir al aseo. Es decir, todos los recursos al final tienen que tener un mínimo de adaptación. Vamos a ver las posibilidades de adaptación. Pero que nadie se asuste. Tiene que haber un mínimo de adaptación y tiene que haber un mínimo de accesibilidad. La accesibilidad son muchas más cosas que un camino. Es una farola también. Pero yo me pregunto. Esa farola que veis ahí en la foto de abajo, que es la misma que tenemos en la globieta. ¿Eso ayuda a generar un relato del palmeral? ¿Ayuda a singularizar esa historia que tiene el palmeral? No ayuda a nada. Lo que ayuda realmente... O lo que hace realmente es banalizar el palmeral. Porque está poniendo elementos urbanos que tenemos en cualquier otra parte de la ciudad. Lo mismo pasa con la accesibilidad en forma de caminos. Es necesario esos caminos que están cortados a cuadricatabón. Y con las ahorras estas... Mejora eso realmente la accesibilidad. Bueno, pues... Todo esto, en algún momento, tendremos que pensar en quitar algunos de estos elementos y sustituirlos por otras cosas. Y por último tenemos la promoción. He dejado por la final la promoción, aunque a nivel político suele ser lo que más se hace. Y no lo digo como crítica... O no lo digo solo como crítica al Ayuntamiento de Elche, porque esto generaliza. Todos los ayuntamientos, todas las diputaciones, todas las comunidades autónomas, donde más invierten tradicionalmente es en promoción. ¿Cuál es el problema de la promoción del palmeral? Pues es un problema doble. Porque si tú promocionas el palmeral a través de esas imágenes tan espectaculares de su monumentalidad, asociadas, por ejemplo, con una imagen de Parque Jardín, y después llega ese turista y no encuentra nada más, pues se volverá y se quedará ahí la cosa. Si haces una promoción basada en elementos vinculados a su singularidad paisajística, agrícola, pero después resulta que el turista llega a la ciudad y no puede ver nada o al campo, y no puede ver gran cosa, pues digamos que la experiencia se siente un poco desaudada. Entonces, hay que ir a mucho cuidado con la promoción. La promoción se tiene que hacer al final y se tiene que hacer acorde a lo que se ha hecho previamente para adecuar ese bien a su consumo turístico e intentar sobre todo que los turistas, pues al final, tengan una experiencia satisfactoria. Bueno, tres, esta es la tormenta de ideas que os decía. Han participado también compañeros del departamento. Vamos a ver qué bienes que pueden ser potenciales recursos y cómo esos recursos pueden dar lugar incluso a productos. No voy a entrar un poco en la teoría de recursos y productos, pero para que todos nos hagan una idea, un recurso es algo muy puntual y un producto es algo más serio. Es un conjunto de bienes y servicios. Hay hostelería, hay servicios, hay dotaciones, hay días turísticos, hay alojamiento. Un producto es una cosa un poco más seria que lleva sobre todo a la pernotación. Entonces el palmeral de Elche es algo muy curioso en cuanto a bien porque tiene elementos vinculados a la tipología cultural, otros están vinculados al turismo basado en la agricultura. Y hay cosas muy, muy, muy diversas, como veis. Algunas entroncan incluso con el turismo de naturaleza porque tiene valores ambientales, porque hay palmeral de Elche que está muy próximo también a espacios naturales protegidos, donde también se pueden desarrollar determinadas actividades de ecoturismo. E incluso algún compañero me ha dicho, bueno, también es turismo religioso. ¿Puede ser palmeral turismo religioso? Pues también. Hay connotaciones o líneas que puede atraer a la demanda que busca los religiosos a través, por ejemplo, de la palma blanca. No me voy a detener en los detalles si quería decir algo, pero si no, se nos va a ir el tiempo. Pero en fin, toda esa diversificación además nos lleva a conseguir dos elementos muy interesantes. Por un lado, la diferenciación. La diferenciación dentro de ese relato, dentro de esa historia, dentro de esos bienes patrimoniales que están siempre en el vínculo de lo cultural y lo agrícola, pues nos van a generar una diferenciación muy potente en el mercado turístico. Porque al final, si yo solo promociono el parque municipal, pues alguien de cualquier otra ciudad me sacará su parque. Y hay parques preciosos en toda España y jardines botánicos. Pero lo que nos puede generar una verdadera diferenciación en el ámbito del turismo es este relato del que os hablo. Y por otro lado, esa diversificación también nos va a ayudar mucho a la desestacionalización. Porque claro, algunos de estos recursos tienen un consumo estacional diferencial. Es decir, cultivo, prácticas agrícolas que se pueden ver en determinados momentos del año, gastronomía que podemos también promocionar en determinados productos, talleres, etc. Es decir, nos van a ayudar también a desestacionalizar el consumo turístico. Vale, cuatro. Estamos ya en la parte final, aunque aquí hay bastantes diapositivas, pero las pasaré bastante más rápido. Bueno, posibles experiencias. Bueno, yo detecto o propongo sobre todo esos tres ámbitos de consumo, dentro de los cuales se pueden ofertar experiencias muy diversas. La propuesta que hago yo. El consumo que yo creo que se va a dar en el futuro es un consumo que parte del paisaje, porque es lo normal en el caso de Eiche. La gente se siente atraída por la atracción del paisaje del palmeral, porque, entre otras cosas, no tiene conocimiento nada más. Así que los turistas se van a ver atraídos por el paisaje. Una vez los tenemos aquí, vamos a tener que empezar a mostrarles esa adaptación de nuestros huertos de palmeras a espacios de producción, como espacios de producción, para que se pueda ver todas las experiencias que ahora os enseñaré. Y eso nos va a dar pie después a profundizar también en el consumo de los productos agroalimentarios relacionados con el palmeral. Os he puesto una flechita abajo para que veáis que normalmente es al revés. Nosotros vamos a empezar al contrario de como suelen hacer los destinos, porque la mayoría de destinos parten de la gran capacidad de atracción de determinados productos agroalimentarios. Por un ejemplo muy concreto, el vino. A la gente le interesa el vino, entonces, buscando el interés por el vino, al final va a espacios de producción del vino y esos espacios de producción del vino les llevan a disfrutar del paisaje del vino. Y a esa tendencia se le llama enoturismo. Lo mismo podemos decir con el enoturismo. La gente se siente atracción por el aceite de oliva. El aceite de oliva es el elemento principal que va a dar lugar a que se les pueda enseñar los espacios de producción y los paisajes del aceite de oliva. Lo mismo con el lactoturismo, lo mismo con el micoturismo, lo mismo con el apiturismo, que es todo lo relacionado con la miel y otros muchos productos turísticos que empiezan a surgir en este ámbito. Vuelvo a repetir que creo que la tendencia lógica para acceder a esas experiencias turísticas, en el caso de hecho, va a ser desde el paisaje al espacio de producción y desde el espacio de producción al producto agroalimentario. Vale, vamos a empezar por el paisaje. Bueno, tenemos un paisaje muy atractivo, ya lo hemos visto. Bueno, siguiendo con los gráficos de las encuestas que hicimos en el 2008, si os fijáis, aparecía esta foto como la segunda más valorada de una serie de fotografías que le dábamos a los turistas para que las valoraran. El 22% de los encuestados consideró que esta era la foto más atractiva del pan de agua. Bueno, tenemos una foto, una imagen ahí súper atractiva del palmeral, que tiene un consumo muy... ¿Perdón? ¿La B o la B? Sí, eso lo enseño, eso era la sorpresa al final. Bueno, tenemos una imagen súper bonita, que es un consumo que... Bueno, podemos promocionar más este consumo que es muy generalista, muy fácil. Bueno, pues a lo mejor se puede... De hecho, ha habido intentos, ¿eh? Y tenéis ahí un hábito intentos de promocionar ese consumo del palmeral a través de la imagen, ¿no? De la imagen, de la escena paisajística que genera desde cierta distancia. Esto está relacionado con ese proyecto que seguro que conocéis todos, del mirador. Que en general las propuestas eran un poco disparotadas desde mi punto de vista. Había alguna cosa ahí, alguna cosita interesante, pero había auténticas locuras. Pero tenía un problema, del cual creo que nos hablamos mucho. Y es que al final te estás haciendo una inversión brutal, con un impacto muy grande, podía salir alguna cosa chula, si algún arquitecto se lo cocinaba muy bien, pero es que estaba... El problema de lo estático del punto de visión. Es decir, al final tenemos un mirador montado en un sitio que no se mueve. Y que hasta qué punto puede generar tanta atracción eso. Tendríamos ese mismo problema. Es decir, la gente iría a Noria o cualquier otro punto y ya vale, he hecho una foto del palmeral y ya no tengo que venir dentro de 20 años. Porque no me ofrece nada más que esa visión estática que ya se podía tener desde otros puntos de vista. Yo creo que es más interesante hablar de una red de miradores. Y yo creo que ahí hay imagen para que el ayuntamiento se lo ocurra. ¿Queremos potenciar esa visión del palmeral o del paisaje? Bueno, pues cúrrate una red de miradores. ¿Qué es una red de miradores? Puede partir de diferentes elementos que tenemos construidos. No sé cómo... Imagino que a alguien del ayuntamiento se habrá ocurrido, pero la fábrica de alineas es brutal como mirador. No sé si se podría llegar a algún tipo de convenio. No lo sé. Pero, en fin, tenemos el campanario de Santa María, tenemos la torre de Bahillos. No sé si la torrecita del palacete del Ordelgat podría dar pie. No lo sé. Y hay algunas fórmulas que algunos arquitectos han llevado muy bien en algunos espacios que con muy poquito y a veces con estructuras de madera muy sencillas también nos permiten acceder a ciertas visiones interesantes. Porque esto de hacer también miradores de no sé cuántos metros de altitud, pues tampoco a veces es lo adecuado. Quizás es más chulo ver miradores diferentes con diferentes perspectivas, ¿no? A veces sobrepasando ligeramente un poco esa línea, ¿no? Ese skyline que genera el palmerano. Y, por supuesto, una cosa que muchos conoceréis, porque si viajáis, pues sabéis que se ha puesto muy de moda lo de las terrazas, ¿no? Ya casi hay guías de terrazas en Madrid, en Barcelona, en todos los sitios. En Alicante ya puedes ver terrazas, desde donde hay vistas, ¿no? Creo que en el Che no hay nada. A ver, no quiero dar... Claro, eso es una cosa, eso es un bombazo. En Madrid, todos los edificios de la Gran Vía intentan ofrecer vistas desde las terrazas. No quiero dar malas ideas, ¿eh? Porque esto ya entramos en edificación, en edificio, en fin, con vida residencial. Pero las vistas que hay desde la terraza de Ripoll son brutales. Y seguro que algunos... Espero no fastidiar... Pero, en fin, igual hay opciones. Y en el futuro, algunos de los edificios que se construyen cerca del Palmeral piensan en algo de esto. No lo sé, ¿eh? Sé que es un tema un poquito polémico, pero que sepas que aquí hay una tendencia y que, bueno, pues también daría un punto de apoyo más a esa visión. Esta parte se ha trabajado menos, que es el paisaje con su contenido. Y aquí siempre se habla cuanto a las tendencias en interpretación. La interpretación, básicamente, es enseñar a los turistas el paisaje a través de sus contenidos, relaciones, significados, objetivos. Y siempre tiene que haber un punto de misión, que en nuestro caso casi siempre es un museo, un museo que se le llama museo interpretativo, pero en realidad casi siempre es más un museo de información, porque las técnicas de interpretación suelen ser muy bajas, pero que podría sumarse a esa herramienta de emisión de la interpretación, los guías. Y me he hecho ahí un poco de publicidad en los cursos de guías y de interpretación del patrimonio de la Universidad de Alicante, que te enseñas esa capacidad de explicar, de interpretar el paisaje, buscando esas relaciones, esos contenidos, esos vínculos entre el turista, el palmeral, y a lo mejor incluso espacios agrícolas de su lugar de origen. Desde el punto de vista del turista receptor, en muchas ocasiones piden participar. Nosotros tenemos una visita ahí la semana que viene con los alumnos, que es una pequeña empresa de miel, que te hacen una guía interpretativa del Parque Natural del Mongó. Pero lo hacen a través de la miel. Claro, como el Parque Natural del Mongó es tan biodiverso en botánica, sobre todo eso da pie a unirlo al mundo de la miel e interpretar ese paisaje a través de la miel. Y eso también se vincula con lo que los expertos han llamado tendencias a narrativas personalizadas, que básicamente hace referencia a que tú no puedes interpretar el palmeral. De ahí un poquito los problemas de estos muchos interpretativos, que son un poco generales para todos. Entiendo que tiene que haberlos, pero al final dan una información muy estandarizada para todo el mundo. Pero tú no puedes interpretar el palmeral, o una actividad concreta del palmeral. Antes lo hablaba con Dalí, que recibe escolares. Claro, no le puedes enseñar igual a un escolar del palmeral ni interpretarlo que a un grupo de profesionales, de expertos. En fin. Hay que también buscar narrativas diferenciales en función de los públicos. Yo he puesto dos ejemplos muy singulares. Uno que se está promocionando mucho en España, que es el de los segmentos vinculados a cuestiones culturales. Entonces se empieza a hablar del turismo halal. Veis ahí la foto. O del turismo, por ejemplo, judaico. Claro, esto va a llegar. Y de hecho hay muchas guías turísticas ya en Madrid. Y bueno, sabéis ya que a la ciudad que encuentra una sigla boga ahí medio en ruina la toca la lotería. Porque automáticamente tiene un flujo de turismo de Israel. O de judíos repartidos por todo el mundo. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de que a través de esta historia que tenemos del palmeral acceder a esas narrativas personalizadas. Porque tenemos una historia, que es la historia del palmeral, vinculada a un andalusí. Es decir, ahí ya hay un anexo de unión con esa demanda que va a llegar. Y que va a querer consumir elementos vinculados a sus raíces culturales. O por ejemplo, y esto es un poco ya más en el ámbito quizás de un consumo más friki, si me permites. Que es el consumo que hacen determinados grupos porque son grupos de interés de determinadas temáticas. Se consume, por ejemplo, Toledo a través de los misterios de Toledo. O se consume, por ejemplo, y se hace una interpretación de Edith Burgo a través del mundo de Harry Potter. Es decir, las narrativas que se pueden hacer son muy, muy variadas. Vale, dentro de las experiencias que yo iba a proponer como espacio de producción, ese juego de intensidades significa lo siguiente. Bueno, algunas cosas os sonarán porque ya os he dicho que se están poniendo en marcha iniciativas de este tipo de algoritmos. Vale, las intensidades hacen referencia al papel activo del turista. Es decir, la intensidad 1 son turistas a los que les ofrecemos ver el palmeral desde el punto de vista agrícola. Y eso ya es un paso adelante, porque hasta ahora casi ni se hacía eso. Pero si un turista quiere hacer más cosas, puede hacer más cosas. Puede ir a demostración de tareas agrícolas. Y si quiere participar más, puede ir a talleres participativos. Y si quiere participar, todavía más, puede ir a explotaciones agrarias, hablar con los agricultores y empaparse de todo ese mundo. Y si quiere participar él mismo en las tareas, pues aparecen tendencias como el agroturismo o el turismo colaborativo. Veis que hay una flecha también del paso de la ciudad al campo que hace referencia a cómo estas diferentes intensidades en la participación de los turistas implica también la necesidad de contar con el palmeral del campo de Elche. No podemos desarrollar actividades de agroturismo en el palmeral patrimonio de la humanidad. No se puede, no se puede por muchas razones, pero de entrada no puedes pernoctar dentro de un huerto, dentro de Elche, en un huerto bien cuidado, digamos, donde haya agricultores. Por lo tanto, necesitamos también contar con el campo de Elche. Vale, lo primero. Observación de palmeral como espacio agrícola. Bueno, aquí hay presentes los miembros de la asociación que dan mucho la lata, y enhorabuena, por contar con un palmeral más vivo, más agrícola, en fin, que se da todas estas cosas. Pero yo creo que no nos hemos parado todavía a pensar el potencial que tiene esto. Es que es brutal. Es que te puedes pasear por el mundo y ver iniciativas turísticas de todo. La foto que tenéis, por ejemplo, arriba a la izquierda, es un valle de la República Dominicana que básicamente vive de las visitas a sus campos de ajos. Y esa es su promoción. Visitas a campos de ajos que los dejan florecer. El ámbito, el mundo de consumo relacionado con los espacios rurales donde se cultiva la lavanda es bestia a lo largo de todo el mundo. En Francia, por supuesto, pero ha llegado a España con mucha fuerza. Hay parques que se visitan en Madrid, desde todos los madrileños, parques de Valdelevas, por ejemplo, que han apostado simplemente por las praderas de plantas silvestres. Hay turismo de observación y de fotografía en Cieza, por ejemplo, vinculado a los monocotones, monocotoneros y este tipo de árboles frutales de enfloración. Y en ese se ha hecho una cosita y os habéis dado cuenta del impacto que ha tenido esa foto que tenéis ahí a la derecha, que se ha hecho en todos los medios de comunicación. Porque realmente es que tenemos un marco, un contexto en el que casi cualquier cosa que pongamos, pues queda muy bien. Pero es que las posibilidades son brutales, como os digo. Bueno, las demostraciones de tareas agrícolas se están haciendo y chapó, porque ya se hacen desde hace tiempo. He puesto dos críticas, dos críticas que se hacen también en TripAdvisor, no sé si se leen, pero bueno, la gente lo pone muy bien, este tipo de tareas. Pero a veces aparece lo de la suerte y dicen, bueno, si tienes suerte lo puedes ver. Todos sabemos que si llamas a mí, que está aquí presente, no estoy diciendo que haya que poner a trabajar más horas a la vida, pero, en fin, igual se puede hacer algo más para hacer más de estas prácticas, es decir, potenciar más estas prácticas demostrativas. Porque la gente es que lo pide. Fijaros el segundo comentario, que se ve que la persona que lo ha hecho lo ha intentado traducir al español, pero se nota que es inglés. Y dice, tuvo la suerte de visitar justo antes de Domingo de Ramos. Así que conseguimos infiltrarnos en el taller de al lado para ver fantásticas esculturas de pan hechas a mano. Dice, así que no hay fotos de alto secreto permitidas, no sé muy bien a qué se refería, que no les dejaron hacer fotos. Pero dice, aparentemente empiezan el trabajo en febrero y se les pide con una visi. Y dicen, súper atractivo. Vale, no se ha hecho prácticamente nada de riego. La foto que tenéis a la izquierda es una foto que pusimos en este juego de marcar la más atractiva. Y era la F. Y fijaos que no hubo el puerto de pan, pero desde que no había nada. Simplemente abrieron el portón y empezaba a regarse. Es decir, solo con que hubiera un poquito de agua a la gente le generaba atracción. Pero vamos, las potencialidades que hay es que son tan brutales. Son tan brutales. Y bueno, está Gregorio también que ha hecho su tesis sobre patrimonio. Es decir, lo que tenemos es bestial. Y no se ha hecho prácticamente nada. Esas fotos de las acequias antiguas con esos muros. Bueno, era de una belleza increíble. En Murcia, por ejemplo, no sé si lo sabíais, pero tiene un palmera muy pequeñito del Zaraiche. Y bueno, esto fue una fiesta, ¿no? El abrir de Murportón y que saliera el agua y que corriera el agua por el huerto, pues atrajo un montón de gente. Porque a la gente le gusta. Vale, los talleres participativos. Enhorabuena a los que han empezado a trabajar en esto. Que hay alguien que puede pensar, bueno, pero esto realmente va a tener impacto turístico. A ver, vamos a ver. Aunque no tuviera impacto turístico, primero hay que dejar de recorrido, pero aunque no tuviera impacto turístico, esto es que genera experiencia. Y genera que nuestros huertos de palmeras estén más vivos. Es decir, la gente que ha visitado el palmeral y ha hecho la ruta del palmeral y tenía miedo de recorrer la ruta del palmeral, porque a veces no sabía ni lo que te podías encontrar ahí. El hecho de que haya vida en esos huertos de palmeras, que haya talleres, que haya gente disfrutando, eso genera una atracción en los propios turistas. El contacto también de los turistas con la población local. Esa es una tendencia que se está expandiendo mucho por todo el mundo. La OMT la ha llamado, eso que tenéis ahí, elementos de la forma de vida de los sitios visitados. Es una tendencia que se está destacando mucho a nivel internacional. Son generadores de experiencias. Yo os he dicho desde el principio que las nuevas tendencias turísticas buscan experiencia, buscan aprendizaje, buscan un turismo más creativo. Y además tenemos la capacidad, gracias a esos talleres, de intentar desestacionalizar, porque tú puedes hacer un programa de actividad durante todo el año. Y algunas de esas prácticas concretas también se van a poder desarrollar en los momentos del año que toca. Bueno, veis que hay una indicación a la izquierda que hace referencia a que aquí necesitamos ya la ayuda del campo de Eche, del palmeral vinculado al Candelts, donde si queremos una participación más activa de los turistas, pues obviamente tendremos que echar mano de las actividades agrarias. Y enhorabuena también porque se empieza a hacer. Me ha costado mucho, pero ya hay alguna pequeña actividad en este sentido. Por supuesto, no solo relacionada con las palmeras, sino de los cultivos asociados al palmeral. Y la última, en cuanto a esta parte, es el agroturismo y el turismo colaborativo. De esto prácticamente no se ha hecho la leche. Entiendo que puede resultar la más complicada, porque al final son ofertas en las que los turistas están de estancia dentro de una finca privada con agricultores, con los que conviven, pues donde además el turista puede participar activamente en algunas tareas muy concretas, que tienen una tendencia hacia dos propuestas en las que se empieza a hablar mucho, que es el ecoagroturismo, que hace referencia a aquellas fincas en las que la explotación es fundamentalmente en ecológico y con mucha sostenibilidad de por medio, o en el agroecoturismo, que hace referencia a aquellas fincas en las que el agroturismo viene acompañada de observación de la naturaleza, que hace referencia a la naturaleza, que es el ecoturismo. Y por último, bueno, muy interesante y muy ofertado en el ámbito del segmento del turismo familiar, y el turismo colaborativo, que en el Che prácticamente tampoco hay nada, y que eso es una tendencia que está generando, vamos, unos movimientos brutales en el ámbito de los turistas jóvenes. Básicamente es un agroturismo en el que no se paga con dinero, sino que se paga con trabajo. Es decir, cantidad de gente joven que se está empezando a mover por todo el mundo, para poder alojarse y disfrutar de un espacio, un destino determinado, participando en algunas actividades durante unas horas al día. Y esto prácticamente, como digo, no se ha hecho nada. Y por último ya tenemos las experiencias en los productos agroalimentarios, esto lo voy a pasar muy rápido, que sería toda la parte de la producción que nos toca y que, en fin, pues está vinculado con el éxito que está teniendo todo relacionado con la gastronomía, programas de televisión, series de televisión, películas, etcétera, y todo lo relacionado con el movimiento slow, que está siendo muy potente en todo el mundo. Las dos primeras no las había mencionado porque son muy obvias, sí que me voy a centrar en las tres siguientes, al menos con unos ejemplos muy concretos. Tenemos mercadillos, esto tiene un éxito enorme, los mercadillos gastronómicos tienen un éxito enorme en todo el mundo. Nosotros tenemos este tipo de cosas, en la provincia de Aricante hay muchos ejemplos. Entonces, ¿se podría llevar esto a un huerto de palmeras? Pues no veo por qué no. Tenemos la proximidad con el centro de la ciudad, en el Palmeral Patrimonio de la Humanidad, se ha militado el espacio de los despontos, tenemos huertos también, este tipo de huerto urbano que conocemos todos, el Horde Felipe o el Horde de la Cuerva, ¿por qué no podemos llevar este tipo de iniciativas también al palmeral para enriquecerlo, para darle un uso, para generar un poco esas inercias de darle vida a este espacio? Los festivales, fiestas y días de degustación, pues eso se hace en todo el mundo, en fin, de productos muy variados. Y enhorabuena también para los que tuvieron la iniciativa, porque hace muy poquito empezó ya con la primera fiesta del dátil en los despontos. Hay fiestas de dátiles no solo en Arabia Saudí y Oriente Medio, en México, por ejemplo en Baja California, es el cártel que tenéis en el centro, lo vienen haciendo ya desde hace tiempo, y por supuesto, a nivel de productos asociados, hay fiestas, festivales y días de degustación de prácticamente casi todo lo que existe en España, sobre todo en denominaciones de origen. Talleres y demostraciones de cocina, ¿se puede relacionar esto con el palmeral? ¿Por qué se puede relacionar? Claro que se puede relacionar. Tenemos una escuela de hostelería, ¿se podrían hacer talleres de cocina? Pues tendría de poderse, sobre todo en los espacios que, por supuesto, he estabilitado para ello. Y acabo ya, si me deja de... Vale, acabo con unas diapositivas. Una, con el tema de las rutas y las sendas, y el senderismo, que es un tema de verdad apasionante, que se está escribiendo mucho en los últimos años, y que tiene una... Esa final se utiliza como una herramienta, ¿no? Una herramienta para unir recursos, para unir experiencias, y que además, en muchas ocasiones, se vincula, o se utiliza para ayudar a generar esa cohesión temática, es decir, ayuda a generar el relato, por así decirlo, ¿vale? Pensad en una cosa muy concreta que se ve en los últimos años. No sé si conocéis todo esto de los senderos homologados, los PR, los GR, pero últimamente ya no salen senderos homologados que se llamen PR-45. Ahora sale un sendero homologado que se llama PR-45, ruta del agua, o se llama PR-128, la ruta de los gelators de IBI. ¿Vale? Es decir, siempre se vincula ya la propuesta de senda con una temática concreta que puede ser utilizada para reforzar el sendero, o el sendero puede servir para reforzar esa temática a nivel incluso patrimonial, ¿vale? Y después las sendas o las rutas son súper importantes para el uso público. En términos de accesibilidad general, es bastante evidente, y muy especialmente en el ámbito del turismo emulsivo, porque esto va a ser una tendencia muy potente en los próximos años. Cuando la generación del baby boom empiece a llegar a la vejez, nos vamos a encontrar con que el 30 o el 35% del mercado turístico va a ser protagonizado por gente mayor. Entonces, vamos a tener que mejorar la accesibilidad de nuestros destinos en general, ¿vale? Vale, ¿qué tenemos actualmente? En plan diagnóstico, tenemos tres rutas. Esto fue trabajado por una alumna nuestra, el grado en turismo, que hizo su trabajo fin de grado, se llama Ana Irles, y bueno, yo le eché una mano también, junto con otras personas, y ese es un diagnóstico que más o menos ella hizo. Dice, el sendero de palmera, el PRCV 439, vale, es un sendero que puede ser necesario, pero es excesivamente largo, lo he resumido, claro, está en infinito porque si no, es excesivamente largo y falto de relato, vamos, falto de relato, si es que pasa por sitios, en fin, que es de locura, por medio de calles, de carreteras, es muy complicado. La ruta de palmeral, está algo descuidada, pero es la más coherente al centrarse en espacios de mayor identidad agrícola, está en un tamaño un poquito más acorde, y pasa por el camino de la almacera, que es quizá el camino que guarda un poquito más esa imagen tradicional, y la ruta de las palmeras singulares, que es interesante, pero con recursos algo distanciados y en espacios demasiado heterogéneos, hasta el punto de que esa ruta te lleva a palmeras que están en medio de la calle, en algún caso. Creo que es más interesante, esto está fatal hecho, y simplemente lo he dibujado ahí, pero yo creo que es más interesante esto. Yo creo que no es tan buena idea buscar, porque es que es imposible, es que el palmeral de Eche casi lo impide, el buscar un sendero de superéxito y que reúna todos los espacios del palmeral. Yo creo que es más interesante hacer una red de rutas, una red de rutas que en realidad sea una red de huertos visitables con unas sendas adaptadas a esas temáticas que tendremos que identificar en cada huerto. Entonces, yo he dejado puntos suspensivos, pero seguro que a algunos se le ocurrirá alguna cosa más, pero puede haber un huerto en el que por el motivo que sea es más sencillo vincularlo a la interpretación del agua, otros a la palma blanca, otros a cultivos anuales, donde se pueda jugar con diferentes tipos de cultivos, otro vinculado a una accesibilidad. Ya sabéis que esto se está haciendo mucho también en turismo de naturaleza. Yo no quiero, en fin, no se me pasa por la cabeza llenar todo el palmeral de pasarelas, pero a lo mejor habrá que pensar en un huerto de palmeras concretos deba de tener alguna pasarela para que la gente invidente o que tenga problemas de movilidad pueda acceder. Y eso habrá que pensarlo. Sendero de frutales, de herbáceas, casi lo que se pueda ocurrir, pero creo que es mucho más interesante que el ayuntamiento se fije en estos elementos, siempre sin perder ese relato, como digo, de la historia del palmeral, que apostar por una ruta muy complicada de vender. Bueno, ahí tenéis algunas imágenes de sendas accesibles que además pueden jugar muy bien con determinados cultivos, pueden incluso desaparecer en determinadas perspectivas. A alguno quizás no le guste y piense que sea una banalización. Ya sabemos que en Eche es muy complicado contentar a todo el mundo, pero a algún segmento de turismo accesible que también hay que darle una respuesta. En los parques naturales se está haciendo en sitios muy concretos. Sentes relacionados con el agua, con la palma blanca que prácticamente no hay nada. Por ejemplo, en el huerto de Zaraiche, en Murcia, a mí me han gustado mucho los caminos, están delimitados también con troncos de palmeras, se ha quedado muy bonito, pero en fin, hay muchas posibilidades. Y esto es un poco lo que podría generar más polémica y lo que habría que cuidar mucho si entronca con la ley y que ha acabado bien. Que es la tercera pata del turismo cultural. El turismo cultural tiene tres patas. La parte patrimonial que todo el mundo conoce, la parte del contacto con las tradiciones y la población del destino. Esto que decía la OMT de la forma de vida. Y la tercera pata se va a ir a la cultura. ¿Da pie a desarrollar la agricultura esa tercera pata de turismo cultural en el palmeral? Bueno, yo creo que hay elementos que sí. Que creo que no generarían demasiados problemas porque son cosas muy móviles y que no interfieren de manera definitiva en el patrimonio. Ahí tenéis, creo que se ve bien, posiciones de pintura, talleres, fotografía. El taller de pintura de los chocolates, pues no sé si se puede visitar. La verdad es que no lo usan. Pero no sé si puede ver cómo la gente pinta. Quizás alguien lo sepa. Espacio para la música, la danza y lo que más problemas puede generar, pero que yo lo dejo ahí con interrogantes. Sabéis que hay una tendencia que es el land art que se ha ascendido por todo el mundo y genera una atracción turística en determinados sitios increíble. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Podría generar banalización? Bueno, en algún caso podría, en otros no. Por supuesto, primero cumpliendo con lo que tenemos y siempre poniendo por delante el bien, el cuidado del bien sobre la demanda. Esta creo que es la última diapositiva. Algunos ejemplos de land art. Algunos son, como veis, ejemplos muy sencillos que no generan casi impacto y que, ya os digo, que tienen mucha atracción turística. La foto que tenéis a la izquierda de una artista francesa, lo que tenéis en el centro seguro que muchos lo reconoceréis, las esculturas del Peña y de los Vientos de Chillida y el bosque de Oma en la parte de arriba que son más fijas y que igual no son trasladables, es decir, y lo que tenéis a la derecha es una senda que es la senda del agua de un bosque de la Sierra de Francia en Cáceres que siempre va alternando la ruta en el bosque con determinados elementos artísticos. Bueno, eso lo dejo ahí un poco como y esta es la última diapositiva, yo os he dicho que iba a deciros cuál es la D, no hay sorpresa, la más valorada es, y esto tiene mucha lectura porque después de todo el rollo que nos has contado al final lo que más valora la gente es el huerto de Ocura. Bueno, claro, es que tiene mucha lectura porque de entrada es lo que conocen los turistas y es que básicamente Elche en el ámbito del Palmeral es el parque municipal y el huerto de Ocura con alguna cosita un poco más pero básicamente y después yo no renuncio tampoco a ese icono del turismo de Elche es decir, es una imagen icónica pues está ahí y muy bien pero eso nos va a generar más relato del que nos da la expansión de la actividad turística va seguro por lo que os acabo de contar y disculpad que me ha alargado pero hemos empezado a hablar Aplausos Me gustaría un parque de ver más no me ha cansado nada al contrario me ha parecido muy interesante abrimos un pequeño turno de preguntas ahí al fondo nombre soy Sergio Sánchez soy impulsor universitario y de la formación profesional en Elche y estamos impulsando la nueva universidad internacional Estrella de los Mares entre Elche Alcán y Santa Pora estamos muy atentos también a lo del tema de las tendencias respecto del turismo y en la plena Palmeral uno de los sectores de entendimiento también que podemos ser y bueno pues nos ha parecido magnífica la exposición que ha hecho el ingeniero y bueno pues decir que damos las gracias a la Universidad Miguel Hernández también y a todos los Borel Palmeral y prácticamente a todas las personas que atienden lo que es el Palmeral plenamente atinente Muchas gracias Gracias San Antonio se llama San Antonio y vamos Yo muy breve Carlos que sí que ha habido algún intento de proponer algo para la evaluación de vueltas de paisaje y tal en la tesis de Lina termina con una con una matriz que bueno pues valdrá más o menos pero en todo caso es una base de discusión para ir proponiendo cosas también se contemplaban cosas de lo que dije de Lina de este tipo De hecho yo creo que debería de de iniciarse la búsqueda con lo que se ha publicado y hay tesis doctoral y hay tesis doctoral y hay tesis doctoral hay trabajo fin de máster sobre el panel hay trabajo fin de lado y ahí hay mucho trabajo de hecho entonces el trabajo de de Lina que has comentado Irene Sí de Irene Irene bueno nosotros nos hizo nos hizo Ana Igles Ana Igles perdón Ana Igles hace tiempo que le propuse esta charla porque me leí su trabajo fin de carrera que me lo envió y me pareció muy interesante las conclusiones que había sacado que personalmente se lo mandé al interior alcalde a Carlos luego le pregunté y me dijo sí, sí lo he imprimido y lo tengo aquí encima de la mesa digo bueno ya es el paso ahora estará en el cajón lo que da un poco el cajón irá sumando lo que da pena y esto lo vinculo con otras en fin con otras temáticas a las que trabajo en mi tesis doctoral hablamos del palmeral algunos lo saben desde áreas metropolitanas y lo enlazo con ello porque se hace mucho trabajo y un esfuerzo enorme por parte de los investigadores y después a veces el ayuntamiento dice pues encargamos un estudio ¿por qué nos encargan un estudio? es decir ¿has encargado un estudio? ¿has visto lo que se ha hecho de manera gratuita de todo? es decir ¿vas a encargar un estudio cuando ya se encarga un estudio de la universidad y cuando hay investigadores que ya han hecho tesis doctorales de eso? es decir da un poco de pena ¿no? que todo ese trabajo que está ahí que ha costado tanto tiempo y encima es tan meritorio porque es un trabajo muy bueno como el de Gregorio y el de Lina pues la pena que a lo mejor no se tenga más capacidad de sacarle provecho a esos trabajos en la identificación de determinado recurso con la cuestión de valores también en el simposio de Oasis de 2006 se presentó también una ponencia sobre valores del palmeral que eran más genericos no eran tan escalados devueltos pero bueno quiero decir lo mismo sin insistir en que hay cositas lo que estás diciendo que hay cosas que es una base una base antes de ir a encargárselo a los de Madrid de todas formas Gregorio en cariando Gregorio ha puesto para los que no lo veis ha puesto que no hay pesimista no sabe por dónde empezar no quería hablar pero al final me he quedado con el principio que has dicho y es que más de 20 años que llevamos hablando de estas cosas oyendo estas cosas y está por el mismo sitio sí que creo que es fundamental que si si no somos capaces y hablo ya como como población como ciudadanía de de aceptar esa esos criterios de identidad que que todos llevamos y que se dice y se hace tanta propaganda del palmeral como algo representativo y que nos identifica etcétera etcétera sin embargo luego a la hora de la verdad eso de proyectarlo esa identificación esa sensibilidad esa sensibilización que dices no se ve pero no se ve en los colegios no se ve en los institutos no se ve en la universidad puestos a ser críticos todos podemos ser que en cualquiera de los campos ya no hablo a nivel social sino a nivel universitario la propia Miguel Hernández está cruzada por varios brazales de la acequia que se han entubado o que se han empedrado con cantos robados etcétera etcétera la propia universidad no transmite a nadie del alumnado que es la acequia mayor por ejemplo ya no solo a nivel docente de institutos a nivel de la población en general es decir si nosotros mismos como población no estamos identificados con ese patrimonio y durante ya el otro día lo comentábamos aquí varias generaciones muy difícilmente vamos a transmitirle eso al visitante que te ve aquí si tú no te lo crees y no eres amante de tu vino por mucho que venga alguien a ver tu paisaje o tu vino no vas a saber transmitir esos valores porque tú no te lo crees hablar hablamos mucho actuar muy poco se tramitó una ley sin la participación de la mayoría de los agentes implicados todos los hoteleros todas las residenciales hoteleros ya no docentes sino directamente relacionados con el turismo y son hoteles unesco no transmiten para nada esos valores del huerto las propias asociaciones a la hora de hacer un huerto urbano lo hacen con agua potable y riego por lo goteo ¿qué quieres? que vayamos a Felipe a hacer una ruta turística para ver el riego que estamos haciendo es decir creo que el tema fundamental es el que dices de sensibilización y durante más de veintitantos años como bien has dicho esto ya aburre no hemos sido capaces de dar ese paso ahora parece que se están dando pequeños coletazos en esa línea pero yo creo que porque obliga más la sociedad y la coyuntura actual de la crisis la falta de agua la falta de recursos que sin querer vamos abocados a volver al casco a volver a la natural a volver al palmeral totalmente de acuerdo no puedo decir mucho más Ana bueno Ana Álvarez es catalana del archivo de la acequia de la acequia mayor y aparte también he trabajado en museos estábamos comentando antes Gregorio y yo curiosamente ahora está bueno el museo de historia de la ciudad está cerrado y en el nuevo discurso histórico con el que se abrirá habrá desaparecido la ciudad islámica que es precisamente la ciudad que da lugar al palmeral en ese sentido por ejemplo yo me acuerdo cuando el MAE optó al premio al mejor museo europeo del año teníamos que elegir una pieza entonces elegimos una azada elegimos una azada que se había encontrado en la calle San Pedro y elegimos esa azada porque representaba para nosotros el trabajo humano y porque representaba el trabajo realizado en el palmeral hay veces con un elemento muy simple muy tal como puede ser bueno no era tan simple porque era una azada después se tapaba la madera etcétera pero hicimos una guía didáctica a partir de esa azada para representar los trabajos los trabajos que se habían sucedido a lo largo de la historia y cómo se habían encontrado incluso en el centro urbano a veces un elemento muy concreto te puede servir para explicar todo un ámbito y crear un foco de atracción sobre el museo por ejemplo y además en un diálogo del museo con el espacio que les rodea todo eso la azada ahora está dentro de una caja y seguirá dentro de una caja por los siglos de los siglos porque todo el espacio islámico va a desaparecer del museo más en una ciudad donde estamos que es una ciudad islámica siempre y que como he dicho ese segmento se está posicionando muy fuerte hay un dosier informativo en Spain.info es el portal más importante de Tour España que está relacionado con esos segmentos vinculados a cuestiones o realidades culturales y el turismo islámico está teniendo una importancia enorme en los últimos pocos años en muchas bueno en Granada es obvio ya ves población de ese tipo Córdoba, etc en Madrid tiene su propio folleto pero tenemos un oasis de palmera que origen Andalusia entonces imagino que para mucha gente le resultaría tremendamente atractivo además es una ciudad como dices una ciudad de fundación musulmana es decir tienes un poco todo Francisco Francisco es un miembro del Granada pero además nos he hecho en falta la consejera de cultura y turismo por ejemplo no sé si en el Che hay alguna asociación de hoteleros lo desconozco pero que pudiera hasta presentar algunos como bien ha dicho Gregorio tenemos dos hoteles en plena ciudad uno de ellos totalmente jardín y el otro pase el miércoles un conmigo fijado en su interior que es el direño y tiene un potencial que está de yoga y yoga de verlo si es donde estaba en el camino en el camino de la almacera almacera y yoga de yoga de ver como más o menos puede ser verjado el potencial que hay y está de pena de pena y como bien creo que es fundamental potenciar el turismo agroalimentario y sacar en valor lo que tenemos sacar en valor lo que tenemos que eso se está haciendo no sé como sé que los anteriores ayuntamientos y el actual oídos y orejas tienen los ojos que tienen un grosor súper tupido que no han querido ver ejemplos de décadas en otras poblaciones en España y en el extranjero yo soy originario bueno soy originario español pero nacido de cría y me he quedado en el sud de Francia y la zona de los campos de lavanda estoy hablando mediados de los 60 de los 60 casi 60 años y ahí van turismo turistas a los pueblecitos del interior se quedaban en la zona de Cannes de Niza y tal y a poca vez a los pueblecitos de la montaña a ver los campos de lavanda a ver esos pueblecitos medievales y habían tiendas de perfumes de demás como ese ejemplo como miles que habrá en todo el planeta por supuesto ¿qué ocurre? aquí hay un potencial una riqueza enorme 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 y no sé repito oídos tienen pero es una pena es una pena es una pena quien haya visitado algo sin salir muy lejos a carnavar Granada a carnavar Sevilla en fin otras ciudades el propio Tenerife con su tailor simplemente camina por por lava por lava seca ahí hay el tren creo que es muy triste porque al final todo sale de la política queramos o no no gusto o no del gobierno que sea independientemente del color no da pasos no quiere dar pasos la parte de accesibilidad creo que es fundamental es fundamental adaptarlos un parque municipal un aseo que el aseo para personas con discapacidad está siempre cerrado hasta en fiestas de agosto tiene que irse a una cafetería el señor o la señora o el joven que tenga un problema de movilidad a un bar a consumir algo para que le dejen entrar es muy triste ¿eh? sí y el ejemplo que ha puesto del puerto de San Placio donde el compañero pues hace las demostraciones de su vida así que es cierto que hay periquita pues que se implique más en el ayuntamiento por el más personal y más horario evidentemente el chico no va a estar trabajando las 24 horas el día el 7 de la semana eso es obvio inversión inversión en lo que quieres realmente si lo quieres y no olvidemos que venimos de origen musulmán estudiaron aquí un par de meses da la sensación he hecho muchas visitas con escolares al Museo de Pusó y está clarísimo que lo que genera de verdad atracción es David es David y sus implicaciones y su pero sin duda sin duda ¿cantudo está ya recorriendo todo el espacio de los colegios? he dicho Museo de Pusó no, Museo de Pusó perdón sin duda es esa gran atracción que despierta un poco y que no solo a los niños no, por supuesto a todo el mundo a los escolares y cómo se estaban todos pero el palmero cuando va a subir porque le pone que hablando y por lo tanto cantó con su caballo ya lo está promocionando por todos los patios de los colegios claro cuando le interesa algo sí que todo vamos a seguir porque hay más turnos ya Francis Vicente Vicente que no puede ser más que sostenibilidad porque todo lo que se paga son actividades sostenibles es hablar de y lo que se paga y lo que se paga es que cuando pasa 24 años ¿qué han hecho? no hay que ver y ahí sí que él convida a volver a volver a o a a a convocar a convocar un otro un debate sobre ¿por qué no hay que ver? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer para hacer alguna cosa? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué? ¿qué es lo que hay que hacer? 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 y y ahora aquí no venen ahora 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 con la tranquilidad tampoco van. Y només van al que... Estaba pensant justament, cuando estaba sentint hablar a los que estaban intervenint, que de quina manera... Porque claro, siempre digo, es que es polític, es que es polític... Bueno, polítics, pero sí, ahora tenemos una responsabilidad muy importante en este campo. Tampoc hem sabut fer que el teixit industrial de la ciutat, que es molt ric, s'anime a lluitar per fer algo per el palmeral. No s'impliquen. Todos los empresarios de los ciudadanos poqués s'impliquen en el palmeral. Es un tema que no interesa, porque hay iniciativas que se tendrán que hacer desde la parte... no pública, sino privada. La parte privada tiene que impulsar... No sé si el gobierno municipal lo asumez como un tema de que implica en la universidad, implica en las cátedres, implica en la empresaria, implica en la asociación... Y eso no se puede hacer granita en laquil, pero en 25 años se podrán hacer cosetes y a cada 25 años... ¿Qué opinas? No, sobre todo en el ámbito de... claro, en todo nos sorprende el ámbito de la restauración y yo a veces pienso, es tan complicado, es decir, aquí no nos hemos encontrado una ruina romana que... ¿Os acordáis de...? Muchos se acordarán, lo habrán estudiado, ¿no? Si hay arquitectos presentes de este debate del siglo XIX de qué hacemos con las ruinas, ¿no? Estaban ahí los de Violet de Luz diciendo que esto hay que rehacerlo aunque nos tenemos que inventar como era... y otros arquitectos que apostaban por fosilizar la ruina en sí, ¿no? Es decir, es que el palmeral no es eso. Es que el palmeral... tenemos gente... agricultores que están vivos y que han estado en un huerto de palmeras y tenemos fotos y tenemos muros de piedra todavía, pocos, muy pocos, pero queda alguno. Bueno, desgraciadamente se han tirado casi todas las viviendas, pero que todavía queda algo y quedará un poco, os imagino, de las que se tiraron. No lo sé, pero hay... Es decir, no estamos hablando de un paisaje en ruinas desde hace 300 años. Es decir, un paisaje en ruinas, hasta ahí podría asumirlo, pero en ruinas desde hace poco. Y tenemos cierta capacidad, creo, sin problemas para reconstruir eso. Es decir, aquí no estamos hablando de un debate de... No sé, si es que es simplemente respetar esa morfología que es fruto de una funcionalidad y un uso. Y ya está, si es que no es tan complicado. Lo que a mí nunca he podido entender es cómo te plantan una farrola que la misma de la glorieta la tienes en un huerto. Y es que no lo entiendo. ¿Quién toma esa decisión? No lo sé, es que es algo sustentemente sorprendente. Que el nivel sea tan bajo. El que le ha tocado a China, además de 24 cosas, es el palmeras. Por fin, hay diseñadores, arquitectos, urbanistas, sociólogos... Es decir, hay gente que tiene unas capacidades de hacer cosas de bajo impacto brutales. Es decir, nadie ha sido capaz de diseñar algo que encaje sin... respetando ese paisaje. Es decir, tenemos que poner los bancos de madera de un parque de carrús en un huerto de palmeras. Eso es sorprendente en el año 2024. Es muy sorprendente. Esa es la parte que a mí me generan... Sí, pero bueno... Te haría una pregunta con él. Sí. Bueno, aquí en Sánchez Guillén, catedrático de mérito, un par de comentarios de... que la pantera, palmeral, parte de Palma Blanca, de la edad de hoy, se lleva mucho trabajo. Y gracias a un empleado que fue mencionado, apenas que es uno solo, en el huerto de San Plácido, que consiguió que palmerero fuese incluido en la RAE, después de siete años de pelea, y hace los distintos trabajos, los de corte, de poda, de palma... Pues eso, si no todas, medio millón, pero harían falta más de abrir esos mil años, porque además el dátil se acaba cayendo. Bueno, y hay momentos que es un... un peligro, en fin... En definitiva, es promover como sea, que haya más empleados cualificados y que les gusta, y que... Y que se recoja, aparte de la Palma Blanca, el tapo... Sí, que vale para... Y no ir a comprar los del Magreb, de donde decía Argelia, de... Y en la tienda incluso tiene opciones como... Muy turística también, que es el primero que tiene, la sangría. La amenaza de Náctil es ideal para... Bueno, la sangría. Sí. Y... Y eso, de fomentarla... La... Dentro incluso de la... Como rama muy especial y digno de la... De la jardinería y... Y ornamentación que... Y tanto... Pues eso. Fue mencionado de pasada por el... Sí, yo he mencionado de los productos agroalimentarios, así muy de pasada, pero... Y he dicho, bueno, esto más o menos, vamos a ser optimistas y algo se ha hecho. Pero ya hace poco he estado en... He estado en Praga, y bueno, me tenía que llevar un regalo, y me ha costado comprar un regalo de un producto local relacionado con... Y bueno, gracias que estamos en fecha de... De Dátiles, yo he podido encontrar ahí una bandejita, tal. Pero tampoco hay tanto, tanto como... Como quizás he dado a entender. Hay cosas, ¿no? Afortunadamente, y cada vez creo que más. Pero hay un camino también ahí importante. De hecho, un segundo, para ver lo que preocupa a ciertas autoridades. ¿No? Como este es un... Subir a la palmera con... Bueno, ahora ya hay arnés y tal. Tuve una fractura tremenda de rodillas y no reconocieron en un par de años el... El accidente lo grande. Decía que era actividad lúdica. ¿Para? 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 Quería disentir en el sentido de que la ciudad ha hecho un gran esfuerzo urbanísticamente por adquirir los palmerales. Es decir... Lo he dicho que no, lo he dicho que no. Eh... El esfuerzo del plan general, a través de una técnica de aprovechamientos que obligaba al desarrollo de los planes parciales a llevar huertos a saca del ayuntamiento, ha sido muy importante en el desarrollo de este pueblo, hasta que hoy día prácticamente casi todo el palmeral es público. El problema ha sido ese. El que al convertirse en público, el que conservaba el paisaje, que era el labrador, ha desaparecido. Y ahora son los funcionarios municipales los que deben de conservar el palmeral. Porque no quedan gente viviendo en los palmerales. Eh... ¿Qué pasa? ¿Nos hemos equivocado? Posiblemente sí. Posiblemente ha sido un error histórico hacer públicos todos los palmerales. Ya veremos ahora cómo se tira para atrás eso. Creo que no se puede. Es decir, algo que es público hoy, un sistema de concesiones, un sistema de qué? Es decir, queda realmente tan estrafalario. Nos hemos metido en un callejón de muy difícil salida. Y hoy, en todo lo que es el palmeral central, público y encima catalogado como máxima protección, no va a haber manera de hacer nada. Más que conservar la ruina que hemos heredado. Es un poco triste, pero... En fin... Es una visión... No, pero... Acaba con algo de esperanza, porque si no... No, tú primero. No, simplemente que no quisiera que quedara precisamente en el ambiente esa sensación de pesimismo. Claro que se han hecho cosas. El pueblo de este es muy exigente y nos exigimos mucho. En estos 20 años, claro que se han hecho cosas. Que podríamos haber hecho más, muchísimo más. Ahora es imprescindible la colaboración de todos. La sensibilización de todos. No es una cuestión municipal. Ni es una cuestión de asociaciones. Es una cuestión del colectivo de la ciudad en sí. Los huertos afectan el palmeral a la ciudad en su conjunto. Y, sobre todo, hace falta información y cooperación. Colaboración. Y hacer participar a todos los agentes implicados. Y de todos los agentes quiere decir, desde los colectivos de inmigrantes, que ya no son inmigrantes, si son ilicitanos, restauradores, hoteleros, colegios, etc. Y hace falta explicar. Porque hoy en día, tú lo has pasado en las encuestas. Conozco el trabajo que presentasteis. Aunque sigue en un cajón. Falta conocimiento. La gente no sabe que es el palmeral. Pero como tampoco la gran mayoría sabe que es el misterio. Ni saben que es Pusol. Y, sin embargo, son nuestros iconos y están ahí. Hace falta mucho conocimiento y mucha participación. Vuelvo a repetir. Cosa que no se ha hecho. Desgraciadamente, eso no se ha hecho. Entonces, si no hay una implicación de la sociedad, no puede haber un respeto y un conocimiento. Y no se puede apreciar. Ahora, que se han hecho cosas. Puntos ha funcionado y ha tardado 15 años en salir. Que se dice pronto, ¿eh? Porque nadie apostaba por Puntos. Rozó el derribo de la construcción, como otras tantas de las viviendas que se han tirado. Pero claro que se han hecho cosas. Y las imágenes, las que han pasado, la gran mayoría han sido de una colaboración entre patrimonios. Entre Pusol y el palmeral. Y funciona. Y Puntos, de dar el paso para que sea una atracción turística, ¿eh? Un atractivo turístico de ese potencial, pues está a un paso. Hace falta simplemente dar difusión a quién? A los agentes turísticos. Que desconocen que se ha hecho en Puntos. ¿Eh? Porque no se les ha transmitido. Pero la culpa es del hotel que haya hablado, no. Es que nadie le ha hablado de Puntos. La culpa es de la universidad, no. Porque nadie le ha hablado de los huertos y de la acequia al profesorado que está en los institutos o que están en la universidad. Es decir, ahora se han hecho cosas. Claro que se han hecho cosas. Si no, no estaríamos aquí y estaríamos con este debate. A nivel de divulgación también se han hecho cosas en el ámbito escolar. En fin, no es suficiente. Claro que no es suficiente. Pero porque falta esa transmisión y esa implicación de la sociedad en su conjunto. Que es donde hemos fallado. Y el político no va a hacer más que el reflejo que le pide la sociedad. Si la sociedad quiere un tipo de actuaciones, el político le dará ese tipo de... Y no es la política, es el partidismo. El patrimonio ha sido siempre arma arrojadiza entre partidos. Eso totalmente de acuerdo. De hecho, yo tengo en mente las iniciativas que tenían un compromiso y una voluntad política detrás en los años finales de los 90. Si no se llegaría a declarar el patrimonio de la humanidad, se hubieran realizado. De hecho, está en la hemeroteca, que básicamente era hacer más parques municipales. Y eso está en el día de la información y está desarrollado con lo que se iba a hacer exactamente. Es decir, que cuando la voluntad política tenía muy claro lo que había que hacer porque considera que la población es lo que quiere, pues lo hace. Y eso se paró por lo que se paró. Ahora lo que hay que buscar es que esa sensibilización llegue a pedir también otras cosas, ¿no? Y bueno, los dos puntos están muy bien, pero tú mismo lo has dicho. ¿Ha tardado cuántos años? 15. Aprovecho para decirte que el jueves está la presentación del proyecto de Ponto, sino que fue la propuesta del proyecto. Claro, yo es que tengo recuerdo de ir con los alumnos y los alumnos y los alumnos y los alumnos nos llevas. Y nos van a pegar una bajazón, pues diré el momento, ¿no? Es decir, es que es muy triste, pero estaba en la ruta hasta Medalli. De 15 años. Es buena. Me dicen que... Que ya toca. Que ya toca. No sé qué hora es. Estamos muy a gusto, pero tienen que cerrar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.